hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les voy a enseñar a copiar y a transferir información de su iphone antiguo a su iphone nuevo aquí tengo dos dispositivos de ios un dispositivo antiguo y un dispositivo nuevo que como pueden observar está recién restaurado de fábrica y este dispositivo puede ser un ipad o un iphone nuevo esto de igual manera funciona y lo que vamos a hacer en este caso con un método súper fácil y súper sencillo es copiar información como por ejemplo algunas canciones que nosotros tengamos en nuestro dispositivo también vamos a copiar algunas fotografías que también tengamos en nuestro dispositivo y también vamos a copiar algunos contactos aunque que tengamos en nuestro dispositivo bueno chicos para este proceso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher iphone el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan o instalan obtienen una licencia y luego lo ejecutamos como administrador una vez ejecutado el programa vamos a conectar el iphone antiguo ok el iphone que tiene la información es el primero que tenemos que conectar a nuestra computadora mediante el cable usb una vez que el dispositivo sea detectado nos vamos a estar el apartado de gestión para gestionar la información y copiarla a la computadora para posteriormente copiarla al dispositivo nuevo al iphone nuevo entonces le damos clic en gestión y en el apartado izquierdo vamos a tener los elementos que nosotros podemos copiar por ejemplo tenemos en este caso las fotografías entonces podemos seleccionar todas las fotografías que tengamos en el iphone antiguo para copiarlas o podemos seleccionar unas fotos determinadas muy muy determinadas si le damos acá seleccionamos todas las fotos y todas las fotos las vamos a copiar pero en mi caso yo voy a seleccionar dos fotos para este ejemplo yo para este ejemplo voy a seleccionar esta foto de mi mascota y también voy a seleccionar otra foto en donde en este caso tengo uno de los últimos juegos de pokemon de nintendo switch que es el pokemon diamante brillante una vez que nosotros hayamos seleccionado las fotos que queremos copiar al nuevo dispositivo le damos clic a la opción que dice exportar para exportar para copiar para transferir la información seleccionada y aquí vamos a seleccionar una carpeta una ruta donde se va a copiar la información que yo para este ejemplo voy a seleccionar el escritorio pueden seleccionar cualquier otra carpeta y luego le dan clic al botón que dice seleccionar carpeta como se pueden dar cuenta aquí lo que hace el programa es copiar la información entonces si nos aparece esta mensaje simplemente le damos clic a la opción que dice exportar y listo aquí me aparece que dos fotos se han copiado correctamente le damos clic en ok y ya podemos irnos a otra sección por ejemplo el apartado de música podemos seleccionar varias canciones yo voy a copiar esta canción de por acá le damos en exportar exportar al pc seleccionamos el escritorio seleccionamos la carpeta y se va a copiar la información a la carpeta al escritorio de hecho aquí como pueden observar tenemos lo que viene siendo la canción y aquí tenemos una carpeta donde en esta carpeta tenemos las fotografías ahora podemos irnos hasta los vídeos también podemos irnos hasta los contactos yo por ejemplo voy a seleccionar el contacto delincuenta y también voy a seleccionar el contacto de telma aunque recuerden que ustedes igual pueden seleccionar todos los contactos si quieren copiar toda la información que ya es lo recomendable pero eso va a depender de cada uno de ustedes cuando seleccione los contactos luego le dan clic a exportar en este caso pueden seleccionar un formato el que ustedes deseen y ya luego de seleccionar el formato seleccionan la carpeta como por ejemplo el escritorio y le dan clic en guardar fácil y sencillo entonces ahí ya se ha exportado los contactos le damos clic en ok y bueno de esa manera podemos copiar la información ya podemos en este caso desconectar nuestro dispositivo antiguo y bueno a continuación vamos a conectar nuestro nuevo iphone o nuestro nuevo dispositivo ios ok para copiar dicha información de igual manera aquí va a aparecer la información del dispositivo y le vamos a dar a la opción de gestión ok y sería cuestión de irnos hasta las secciones para poder copiar la información por ejemplo nos vamos primero hasta el apartado de fotos le damos clic acá a importar le damos en seleccionar y vamos a seleccionar en este caso la carpeta donde tenemos las fotografías seleccionamos las fotos le damos en abrir y listo ahora si ustedes tratan de copiar fotos a su nuevo iphone seguramente les va a aparecer esta pantalla en donde les va a solicitar descargar nuestra aplicación del app store llamada iCareFone yo les recomiendo que la descarguen porque esa manera no tienen tantas limitaciones pero si no la quieren instalar no hay ningún problema aquí podemos importar las fotografías rápidamente teniendo en cuenta que no vamos a poder eliminarlas luego de transferirlas entonces aquí simplemente le vamos a crear el botón azul que dice sí para poder copiar esas fotografías súper fácil y súper sencillo y ya luego de copiar las fotografías le damos en ok ahora vamos a intentar hacer lo mismo con las canciones le damos en música aquí le damos en importar le damos en seleccionar nos vamos hasta el escritorio que fue donde copiamos la canción seleccionamos la canción o las canciones y listo súper fácil y súper sencillo ahí ya hemos copiado lo que viene siendo la canción y ahora nos vamos hasta los contactos ok de igual manera esperamos a que aparezca la información le damos en importar y aquí nos vamos hasta el escritorio y luego vamos a seleccionar los contactos y aquí se importan los contactos y se han copiado tres contactos súper fácil y súper sencillo pero para verificar esta información ya podemos hacer el programa y ya podemos verificar a ver si realmente se ha copiado esta información a nuestro nuevo iphone o nuestro nuevo dispositivo bueno digo ya que estamos de vuelta con nuestro nuevo dispositivo aunque como se pueden dar cuenta bueno no tiene ninguna aplicación está restaurado de fábrica pero venimos a verificar si realmente la información se copió con éxito ok entonces vamos a entrar primero en las fotos y como pueden darse cuenta aquí tenemos la fotografía ok en donde aparezco con el juego y también tenemos la fotografía de mi mascota ok entonces bueno la información se ha copiado al menos las fotografías lo ha hecho con éxito también tenemos el apartado de contactos y aquí en contactos podemos verificar que se ha copiado los contactos seleccionados súper fácil y súper sencillo tanto el de termo como el de ailing cuentas incluso se copió este contacto de por acá entonces estamos bien por ahí y ya por último vamos a verificar en la aplicación de música si realmente se ha copiado la canción y como pueden darse cuenta si nos vamos hasta acá hasta la biblioteca tenemos las últimas canciones agregadas que en este caso es la canción que nosotros hemos copiado entonces la podemos reproducir y ahí está muchachos súper fácil y súper sencillo así que pues nada yo el vídeo se los voy a dejar hasta acá espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con su like su me gusta recuerden que soy carlos vallejo del canal de tinos y los padres y que toda la información va a estar en la descripción de este mismo vídeo muchas gracias y hasta pronto bye bye y